...para que entre Fabiño se marcha Fabio Coentra. Guaín, Di María y Fabiño. Al final no han logrado levantar cabeza. El contratiempo ha sido el juego del Real Madrid, evidentemente. Ángel Di María, Fabiño. Di María, Fabiño. Del Fideo y de sus reacciones cuando el balón pase cerca de él. Sigue buscando lo imposible, sigue vaciando. No sería más conveniente, Rafa, dejarlo. Parar, efectivamente. Es algo que te paras y no se cuanta mucho más. Guardiño y Di María. Es como intentó driblar. Ha ganado por apagar a un Málaga. Se ha encontrado a un Real Madrid preciso y eficaz de cara al gol. Insisto, no es por imitación que se ha notado en algunos momentos del partido. Respecto a la protección de esa segunda plaza, respecto al Atlético de Madrid, que también podía disparar. Pero al final dejó para Di María. Fabiño, Di María, desde ahí tiene la posibilidad de buscar. Y vemos como Fabiño tenía toda la ventaja para el 25 balón. Temporada de liga para Ángel Di María. El tanto de Modric fue ajustadísimo. Pero no tenga ninguna posibilidad. Sale mal parado una vez más. Se lo dice sobre todo en la temporada que pesa. De la campaña, si creímos claro que está roto. El tanto de la nella semana momentos del campeonato.